Amarte es peor que la peor tortura Me tienes al filo de la deshidratación Ya sé que la vida es una y que no duda Ni siquiera el tiempo que tarda un hortera en pronunciarse Por el poderío del Japón Te aviso que estoy al borde del infarto Y siento que no me siento la circulación Ya sé que en el sexo nunca se está harto Pero espera jena un poco la carrera Que esto no es ninguna prueba de una maratón No puedo más, no puedo más Ante tus más, 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 más Más, 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 más Más, más, por favor Buf, me vas a matar de amor Ni en fallas hay mecha para tanta traca A ti no te deja satisfecha ni sanción Lo tuyo es saciar la sed con la resaca Y lo que es vicio Convertirlo en un tilicio Para el guarrenditi Que te entregue su pasión Me temo que toda tu ninfomanía Oculte la personalidad de un criminal Que va asesinando con la sangre fría De un destripador cualquiera Pero amor, prefiero el crimen a la gabardina No puedo más, no puedo más Ante tus más, 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 más Más, 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 más Más, más, por favor Buf, me vas a matar de amor 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 Gracias.